Hola a todos los seguidores de las series, prepárense para adentrarse en un mundo lleno de intrigas. Si os gusta este canal, os animo a suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Sin más, empecemos con estas curiosidades de la serie Lost, Perdidos. Perdidos, y además sin médico. En Perdidos no hay un verdadero protagonista, pero sí existe un serio candidato a ostentar este título, es el honrado Dr. Shepard. Sin embargo, en los primeros borradores del guión, Jack moría en el capítulo inicial. El motivo por el que lo mantuvieron con vida es muy singular. Los guionistas creían que, sin un médico cerca, la audiencia se mostraría muy pesimista respecto a la subsistencia de los personajes de la serie. Sí, que resucitaron a Jack. Dos despegues simultáneos. El vuelo 815 de Oceani con Destino a Los Ángeles despegó de Sydney un 22 de septiembre de 2004, pero jamás llegó a Estados Unidos. Horas después, el avión caería en picado sobre una isla recóndita del Pacífico. Así arranca el piloto de Perdidos, que se emitió de manera muy oportuna también un 22 de septiembre de 2004. El más caro. Aunque a día de hoy ya ha sido ampliamente superado por Juego de Tronos o Westworld en su momento, el piloto de Perdidos fue el episodio más caro jamás rodado en una serie, con un montante que oscilaba entre los 10 y los 14 millones. Y visto de nuevo, uno puede decir que cada centavo de ese presupuesto estaba bien invertido. Todos se pierden alguno. Perdidos contó con 6 temporadas y un total de 121 episodios, y ni un solo personaje de la serie aparece en todos. De hecho, es el buen achón Hugo Reyes, interpretado por Jorge García, el que más cerca se queda de hacer pleno, al estar presente en 118 capítulos. Soy Jack Shepard y también Batman. Antes de que se estrenase Perdidos, casi nadie conocía a Matthew Fox, el actor que daría vida a Jack Shepard. En cambio, el nombre de Michael Keaton era mucho más popular. Su historial estaba el haber trabajado para Tarantino en Jackie Brown, 1997, y para Tim Burton en Betelgeuse, 1988, y por supuesto en dos entregas de Batman, donde interpretaba al hombre murciélago. Debido a que Jack iba a ser un personaje de corto recorrido, la inclusión de Michael Keaton como broche de oro parecía una apuesta segura, pero cuando los guionistas decidieron mantener con vida a Shepard, la cadena se vio obligada a volver sus ojos hacia un actor más joven, que no desentonase en un elenco sin celebridades, y ese era, precisamente, Matthew Fox. Toca mi canción. En Perdidos, cada personaje principal tiene un tema musical creado a su imagen y semejanza. Michael Giacchino, compositor de la banda sonora de la serie, elaboró piezas para John Locke, Terry O'Kinn, para Hugo y para Juliet, Elizabeth Michelle, entre otros muchos, con el objetivo de que, en cuanto sonase las primeras notas, el espectador supiese de antemano de quién iba a hablar ese capítulo. You All Everybody. Entre los pasajeros del malogrado vuelo hay una estrella de rock, Charlie Peace, Dominic Monaghan, junto a su hermano Liam. Charlie crea el grupo Drive Shop, pero la rivalidad entre ambos lo llevan a la desaparición. Sí, todos estamos pensando en ese otro grupo de Manchester. Solo en una ocasión escuchamos una canción de Drive Shop, titulado You All Everybody. Aunque sí vemos un episodio de la serie Alias 2001, estrenada tres años antes de Perdidos, oiremos de nuevo al éxito de Drive Shop. La explicación es sencilla, tanto Alias como Perdidos son obra de JJ Abram. Sawyer, un señor mayor. Cuando Josh Holloway, Sawyer en Perdidos, pateó una silla y maldijo durante su audición tras olvidar una de las líneas del guión, los creadores de la serie, en lugar de mostrarle educadamente la salida, decidieron contratarlo y ponerse manos a la obra. En origen, Sawyer era un neoyorquino de mediana edad, trajeado y con buenos modales. En cambio, el arrebato de Holloway fue toda una epifanía para los guionistas de Perdidos. Decidieron que Sawyer debía ser un macarra atractivo del sur de los Estados Unidos, que era precisamente lo que aparentaba ser Josh Holloway. Una clase de filosofía. Muchos de los personajes de Perdidos comparten nombre con filósofos. Y la coincidencia no es casual. La francesa, que los pasajeros del Oceanic encuentran emboscada en las selvas de la isla, se llama Rousseau, en honor al creador del mito del buen salvaje. Desmond, escocés, se apellida a Hume como el principal filósofo de Edimburgo, y John Locke como el defensor del contrato social liberal, donde un grupo humano debe elegir voluntariamente a sus representantes en el ejército del poder, lo que les deja atrás así la figura del líder tiránico. Y cuando a estas alturas suponemos que no es necesario advertir de la presencia de spoilers, John Locke muere y el misterioso monstruo del humo toma su apariencia. Su nombre pasa a ser Jeremy Betham, uno de los padres del utilitarismo, según el cual ninguna acción es mala per se, sino dentro de un contexto, y por tanto el asesinato puede llegar a considerarse necesario e incluso deseable. Dejadme morir. La supervivencia es una de las grandes cuestiones de la serie. Los personajes de perdidos luchan por mantenerse con vida, pero no ocurre así con todos los actores que los interpretaban. Por ejemplo, Adewall Akinouch Abbaie, que encarnaba al fascinante señor Eko, le pidió a los guionistas que matasen a su personaje, ya que no quería continuar en la serie, y los guionistas le concedieron su deseo. Una sombra misteriosa. A veces los enigmas que encandilaban a la audiencia no son los que, a priori, esperaban los creadores de una serie. En una entrevista, John Bradley West, Samuel Turrell, en Juego de Tronos, se quejó de que los espectadores le preguntasen por qué no adelgazaba a su personaje cuando se pasaba la serie caminando. Estamos hablando de una serie en la que hay dragones y muertos vivientes. Decía Bradley West, ¿de verdad lo que les extraña es que yo no adelgace? En perdidos se produjo un caso similar con Néstor Carbonell, Richard Alper en la serie, ya que la sombra de sus ojos era tan oscura que los espectadores creyeron que usaba maquillaje, y Richard tuvo que darles la razón, lo usaba, pero para atenuar el color de sus párpados, que era aún más oscuros al natural. Ni Jack ni Sawyer, Charlie. A lo largo de la serie, Kate, Evangeline, Lily, se debate entre el amor que siente por Jack y la atracción que Sawyer le despierta. En cambio, fuera de las cámaras, quien resolvió ese triángulo amoroso fue Dominic Monaghan, Charlie, con el que Evangeline llegó a estar prometida tras cinco años de relación. Ni tesoro. Si bien Josh Holloway, Evangeline Lily y Matthew Fox no eran actores conocidos antes de perdidos, Dominic Monaghan podía presumir de aparecer en El Señor de los Anillos, donde interpretaba a Murray, uno de los glotones amigos de Frodo. Su paso por la antología triológica le sirvió como inspiración para moldear a Charlie, concretamente la adicción a las drogas que éste padecía, ya que Monaghan tomó la falta de voluntad de Gollum frente al anillo y la trasladó a su personaje. Una constante en cualquier lista. El capítulo quinto de la cuarta temporada, titulado La constante, figura en cualquier lista de los mejores episodios de la historia. En IMDB, su puntuación, tras computarse más de 14 millones de votos, es de 9,7 sobre 10. Y es que esa llamada de teléfono no merece menos. Vicent o Madison. Vicent, además de ser el hermoso perro labrador de Walt, es el único superviviente no humano del vuelo Oceanic 815, y es el único personaje de toda la serie cuya supervivencia fue garantizada por los creadores de perdidos desde la primera temporada. En la vida real, Vicent se llama Madison y era una hembra. No hubo tiempo. Puede que hasta a los seguidores más curiosos en Perdidos les tiemblan las piernas ante el nombre de Ilana, interpretada por Zuleika Robinson. Ilana era una de las pasajeras del vuelo que trajo de regreso a la isla a los seis de Oceanic, Jack, Kate, Hugo, Sajid, Sun Wan Wan y el hijo de Claire, Aaron. Aunque cuenta con bastantes escenas, Ilana tiene un peso residual en la serie. Sin embargo, los guionistas planearon que el personaje de Robinson se descubriese en algún momento, como la hija de Jacob, pero no tuvieron tiempo suficiente para explicar cómo era esto posible y se deshicieron de ella conforme la serie se acercaba a su fin. Por favor, abandonen la isla. Si el señor Echo dejó la serie por petición expresa del actor que lo encarnaba, Ana Lucía, Michelle Rodríguez y Libby, Cynthia Watros, lo hicieron por mal comportamiento ya que la detención de las actrices por conducir bajo los efectos del alcohol sentenció a sus respectivos personajes a los que asesinan a la vez y en el mismo episodio. El soldado de Huayzen era indio. Pocos personajes de perdidos han sido objeto de mayor adoración que Sajid Jarrah, John Rambo en funciones de la isla y ex miembro de la guardia republicana iraquí. Sin embargo, el actor que lo interpretaba, Naven Andrews, no solo era originario de la India, sino que además nació en Inglaterra. Walt ya no es tan niño. Destinado a ser el guardián de la isla, Walt Malcom David Kelly, la abandonó en la segunda temporada por motivos extracinematográficos. Al ser un niño de 10 años en el primer episodio, su evidente crecimiento a lo largo de los siguientes capítulos chocaba con la lógica. Sí, había una lógica de la serie según la cual los supervivientes del vuelo apenas llevaban unas semanas en la isla. Cuando Kelly cumplió 12 años y su auténtica edad se hizo indisimulable, los guionistas decidieron subirlo a una balsa junto a su padre y hacerlo desaparecer. Un salto hacia adelante. En el decimotercer episodio de la cuarta temporada, Jack acude al solitario y deprimente velatorio de John Locke, que tiene lugar en un salón funerario llamado Hobbs Draular. A partir de este episodio, la serie comienza a contar lo que ha sido de los personajes que lograron salir de la isla. El nombre del salón funerario es una pista, ya que Hobbs Draular es el anagrama de Flash Forward, salto hacia adelante en español. Un recurso usado en cine y literatura para avanzar acontecimientos que aún no han ocurrido en el tiempo presente de la trama. Tranquilo, ellos tampoco lo entienden. ¿No sabes qué ocurrió exactamente al final de Perdidos? Sin duda no eres el único. Años después de que acabase la serie, Josh Holloway confesó en una entrevista que aún no se veía capacitado para decidir qué pasaba al final. A no ser que Carlos Kuz, uno de los creadores de la serie, se siente y me lo explique. Sigo sin saber qué pasó. Ser Holloway ya le había pedido ayuda a los guionistas para que estos le abrieran los ojos. Solo mientras se lo explicaban, lograban comprenderlo de manera fugaz, para volver a estar perdido en cuanto los guionistas acababan de hablar. No podemos permitirnos un volcán. Al final de Perdidos, el volcán que presidía la isla y que había permanecido dormido durante las cinco temporadas anteriores, iba a entrar en erupción. La lava devoraría el insólito pedazo de tierra mientras Jack y el monstruo del humo luchaban a muerte. Sin embargo, el presupuesto de este capítulo era desorbitado y los guionistas tuvieron que reescribir la escena de la pelea. Cambiando la erupción del volcán por el vertiginoso filo de un acantilado. Número 23. Nada están perdidos por casualidad. Ni siquiera la ubicua combinación numérica 4, 8, 15, 16, 23, 42. Cada número representa a uno de los 6 de Oceanic, correspondiendo el 23 a Jack Shepard. Aún hay más. La recompensa que se paga por entregar a Kate a la policía es de 23.000 dólares. 23 personas mueren en un accidente causado por Hugo. La puerta de acceso al vuelo Oceanic es la 23, igual que el asiento de Jack en el avión. La habitación en la que el grupo Dharma hacía sus experimentos es la 23. Por todo esto, la serie 4, 8, 15, 16, 23, 42 se hizo muy popular entre los apostantes. De forma que cuando en 2011, un sorteo premió con millones de dólares la serie 4, 8, 15, 25, 47 y 42, se calculó que más de 9.000 personas se quedaron a tres cifras de ser multimillonarias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Si queréis ver más de nuestro contenido, os invito a que pulséis una de las imágenes que salen en pantalla. Y si queréis saber de qué hablaremos la semana que viene, os invito a curiosear nuestra página web que la encontraréis en la descripción. Os deseo feliz año nuevo y unas felices fiestas. Nos vemos el año que viene con más curiosidades. Sin más, nos vemos.